El ejercicio es tratamiento en sí mismo El ejercicio no es una ayuda para la fibromialgia El ejercicio es tratamiento para la fibromialgia No es que hago ejercicio y me siento un poco mejor Es que el ejercicio ayuda a mejorar, pero mucho Tanto o más que la medicación Y veréis por qué Porque cuando tomamos una medicación El cuerpo es como si fuera una farmacia gigante Todos los órganos y los tejidos y en la sangre Es toda una fiesta de químicos Vamos a decir, de sustancias químicas Hormonas, sustancias inflamatorias Sustancias antiinflamatorias Un montón de neurotransmisores Que son los que facilitan que los mensajes en el tejido nervioso Que es quien recibe todo lo que está pasando en el cuerpo Y quien lo intenta controlar Pues sepa lo que está pasando Es como una farmacia a gran escala Cuando tomamos una medicación La medicación lo que hace es intervenir En una sustancia concreta de esa gran farmacia Entonces tomamos algo para la inflamación Pues actúa en un tipo de moléculas concretas Que favorecen la inflamación Pero es que el ejercicio Trabaja y tiene efectos a nivel de todo el organismo De todo el organismo Cuando nosotros hacemos ejercicio Nuestros propios órganos Nuestra farmacia interna Empieza a liberar sustancias Que favorecen un mejor funcionamiento Un mejor funcionamiento de nuestro organismo Es por eso que el ejercicio Las personas que son activas y hacen ejercicio Tienen menos probabilidad de enfermarse De cualquier causa Menos mortalidad por cualquier causa Y menos probabilidad de ponerse grave O de no recuperarse cuando se enferman Entonces el ejercicio es clave Es la auténtica polipíldora que se dice Produce efectos a múltiples niveles No es como la medicación Que actúa en una cosa concreta Entonces, primero, es tratamiento Segundo, funciona a nivel de todo el cuerpo Es capaz de generar analgesia al ejercicio Al principio, como no tenemos el cuerpo acostumbrado Y como tenemos el sistema de alarma sensible Vamos a tardar El primer mes puede ser que hagamos un poco de ejercicio Y estemos un poco peor Que no tenemos el cuerpo adaptado Tenemos que darle tiempo Es con el ejercicio, vamos a decir, repetido De manera persistente Con el que conseguimos todos los múltiples niveles Todos los efectos a múltiples niveles Y de manera sostenida No es lo mismo hacer una sesión de ejercicio aislada Y no repetirla hasta el mes siguiente Intentar tener cierta regularidad Y mantenerlo una semana Otra semana Y otra semana Y otra semana Y otra semana Y otra semana Porque es así Cuando el sistema se va a hacer eficiente Haciendo eso Es como el dolor La primera vez que te dolió una cosa No se te sensibilizó el sistema Venga, tu sistema se hizo eficiente Sintiendo dolor Cuando lo repitió Una semana Otra 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 Llegó un punto que nos hizo buscar Ayuda médica Ir al médico Porque nos empezaba a preocupar Tanto dolor Pero no nos pusimos así De un día para otro Fue algo que se fue gestando poco a poco Porque nuestro sistema se fue entrenando ¿Vale? Pues con el ejercicio pasa lo mismo De un día para otro No nos va a solucionar nada Si lo mantenemos Una semana Y otra Y otra Y otra Y hacemos de él un hábito Que es de lo que se trata Ahí Ahí podremos aprovecharnos De todos sus efectos positivos Ya no solo a nivel de la fibromialgia Sino a nivel de todo lo demás De toda nuestra salud global Física Y mental Tiene que ser individualizado Porque no Podemos poner una receta Para todo el mundo Porque Igual que no la ponemos En dosis de medicamentos Igual que no estáis tomando Todas lo mismo para el dolor No podemos poner un ejercicio Que nos vaga para todas Igual Que cada una tiene Sus gustos Cada una tiene Sus posibilidades De tiempo Cada una tiene Su forma física Inicial No es lo mismo Una persona Que esté más activa Que una que esté Totalmente principiante Sedentaria Tiene que tener Pues un criterio Ajustado a cada persona Es como Prescribir ejercicio Es como ser Una modista Tú te puedes comprar Una camisa en Zara O puedes ir a alguien Para que te haga Una camisa A medida La de Zara Te puedes sentar bien o no La de la medida Te vas a sentar bien seguro Y si es divertido Mejor Porque El mejor ejercicio Aparte de que sea El más ajustado a vosotras Es el que vayáis A poder mantener En el tiempo Entonces Es clave Cuando hacéis ejercicio Os divirtáis Haciendo ejercicio Porque Es lo que os va a dar Más ganas Y lo que os va A ayudar A sostenerlo en el tiempo El ejercicio Que más seáis capaces De repetir Es el ejercicio Que va a ser mejor Para vosotras Gracias por ver el video